y es que me encuentro en el chocó andino con una de las víboras más venenosas que tenemos aquí en el ecuador y para mi suerte fue delatada por estos colibríes que están volando alrededor de esta los colibríes los saben que esta víbora es peligrosa su nombre científico es botrops osborne su nombre en español es víbora yucti negra es prácticamente endémica al occidente del ecuador aunque se han encontrado registros al extremo noroeste de perú en el departamento de tumbes es una especie que tiene cola prensil por lo tanto es arborícola pero también se las registra a nivel del suelo su rango altitudinal oscila entre los 500 hasta los 2400 metros sobre el nivel del mar y la mayoría de registros son al noroccidente del ecuador es decir en el chocó andino y si tú eres una de esas personas que le gusta colectar musgo en época de navidad para adornar pesebres por favor no lo hagas ya que esta especie prefiere los sitios musgosos donde pasa camuflada durante todo el año y no queremos que tengas un mal encuentro con una de estas ya que puede ser fatal se trata de una serpiente vivípara es decir que nacen a partir de un embrión en el útero materno y estos se forman en su interior y nacen vivas y ya formadas paren a sus crías vivas desde los árboles y las dejan caer por seguridad y como el resto de la mayoría de víboras son activas durante la noche hola soy pancho sornosa reportándoles una vez más sobre la inmensa biodiversidad de fauna que tenemos en nuestro planeta y en esta ocasión con fines preventivos desde el chocó andino ecuador sudamérica si te gustó esta ficha científica por favor suscríbete y déjame tus comentarios